Para este 5 de febrero, un sector de la policía convocó a un paro nacional, para exigir mejoras salariales y rechazar el actual régimen laboral que elimina el 24 por 24. A pesar del anuncio realizado por el general de la PNP, Vicente Romero, quien aseguró que los miembros se acaten la medida, serán dados de baja, los efectivos aseguraron que saldrán a la calle. Pero al parecer habrían desistido de esta decisión, ya que se pudo observar que la Policía Nacional se encuentra trabajando con normalidad y no ha acatado el paro. Las calles se encuentran resguardadas por la policía a un 100%. Según altos mandos de la policía, la huelga es ilegal y todas las unidades están cumpliendo su labor desde tempranas horas de la mañana. Estamos 5 de febrero, hoy se venía a realizar el paro por los efectivos policiales a raíz de la eliminación del sistema 24 por 24. Pero hasta el momento todo es de forma normal. Los efectivos policiales se encuentran elaborando en cada uno de sus puntos destinados en forma estratégica. Recordar la huelga que ellos se realizaron en el año 1975. Se pensó que se iban a salir los militares a las calles, pero todo está transcurriendo con normalidad. Consideramos un portatropa de la policía, quien se ha hecho presidente en la plaza de armas por si llegaban los familiares de los efectivos a realizar una manifestación. Asimismo, la inspectoría general de la PNP montó operativos en distintas comisarías para observar si algún efectivo no asistió por acatar el paro. Los que lo hagan serán pasados a retiro de forma inmediata. Está desarrollándose de forma normal en la plaza de armas de Ica y en diferentes puntos de la ciudad. Ostramos que los efectivos de tránsito están laborando normalmente, los de emergencia, realizando su patrullaje por cada una de las principales calles de nuestra ciudad. ¿Qué dijo el general al respecto? Veamos. La mañana de la mañana nos reunimos como todos los días, todos los meses, los primeros días de todos los meses. Hemos tenido un conversatorio con los efectivos policiales y obviamente seguimos nosotros en el desarrollo de nuestra función. Dos efectivos de la comisaría de San Juan Bautista acudieron a laborar, pero no quisieron desarrollar sus funciones, por lo que fueron trasladados a la inspectoría. Gracias. 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 Gracias.